Bien, estimados estudiantes, una vez más, darles la bienvenida, quien les habla, el ingeniero Vladimir Kalisaya, donde hoy estaremos compartiendo un tema más sobre lo que es parte de la gramática, la puntuación. Bien, hoy estaremos hablando de los signos que es de mucha importancia dentro de lo que son las palabras, estuvimos viendo la acentuación que es muy importante en la pronunciación y ahora estaremos viendo los signos de la puntuación que es muy importante en la redacción. Bien, el punto. Podemos mencionar que el punto es el principal signo de puntuación en la estructura del texto. El punto indica una palabra, o perdón, indica una pausa que puede variar más o menos según el sentido y la interpretación del lector, pero en todo caso debería ser mayor que la señalada por la coma. Después de este signo siempre se escribe con mayúscula. Aquí vamos a observar los diferentes tipos de clases de puntos. Tal vez muchos de nosotros ya lo ponemos, bueno, ponemos en práctica lo que es el punto seguido, el punto aparte y el punto final. Vamos a ver los conceptos de cada uno, el punto seguido. Esta da una separación en las oraciones relacionadas entre sí y que forman un párrafo. Este signo se usa cuando terminamos una idea y seguimos razonando sobre el mismo tema. Mientras que el punto aparte separa párrafos distintos de un texto, se utiliza este signo para desarrollar ideas distintas en el texto. Cuando se usa, al emplearlo debemos escribir una línea distinta dejando sangría. Y el punto final, este signo se utiliza para cerrar un texto. Aquí tenemos un párrafo largo donde vamos a ir identificando el punto aparte, el punto seguido y el punto final. Vamos a leer este párrafo y vamos a ir identificando correspondiente a las flechas dentro de nuestra imagen. Bien, ayer fuimos a casa de nuestra amiga Julia. Ahí podemos observar el punto seguido, seguidamente de la palabra que está escrito con la primera letra en mayúscula. Como ya saben, lleva muchos días sin ir a la escuela porque está enferma, debido al accidente que sufrió mientras aprendía a esquiar. Ahí podemos observar también el punto aparte, seguidamente de la siguiente línea empezando con la mayúscula y con la distancia denominada sangría. Todos deseamos que se recupere muy pronto para que vuelva a jugar con nosotros en el recreo. Por eso le hemos escrito una carta y le compramos un chocolate de los que a ella le gusta, para que vuelvan pronto porque la extrañamos mucho. Ahí podemos observar la importancia del punto en las diferentes escrituras que uno realiza dentro de un texto, párrafo, etc. Es muy importante esto para tener en cuenta. Después de un punto siempre se escribe con mayúscula. Los signos de interrogación y exclamación equivalen a un punto, por lo que no es necesario anotar un punto después de aquellos. Ahora estaremos compartiendo y viendo este tema que va relacionado con el punto que es la coma. La coma, ahí lo podemos observar entre paréntesis, es un signo de puntuación que señala una breve pausa que se produce dentro de la oración o que separa distintas oraciones y frases que se refieren al mismo tema, pero que engloban diferentes ideas o conceptos. Usos de la coma. Punto uno. Se usa como el enumerar elementos comunes. El vocativo es la palabra o frase que se refiere a la persona a quien nos dirigimos. Por ejemplo, Oye, se te cayó un libro. Ricardo, ven a saludarme. Punto tres. Se usa coma en frases explicativas, en todas las palabras o frases que amplían o precisan la información. Por ejemplo, Todos los perros, excepto el cachorro, están vacunados. Eduardo, el amigo de Felipe, ganó un premio. Punto cuatro. Se usa coma antes de los conectores. Si no, por qué, pero o aunque. El vocativo es la palabra o frase que se refiere a la persona a quien nos dirigimos. Por ejemplo, Laura llegó, pero no trajo el regalo. Hoy ha sido un mal día, pero no es peor. Bien, esto estaremos compartiendo en las clases virtuales. Y que Dios los bendiga mucho. Bendiciones.